Hola hermosas, en este video veremos prendas multicolor, espero les gusten. Puedes encontrar vestidos, blusas, conjuntos, shorts y faldas multicolor. El multicolor es uno de los estampados más atrevidos que existen. Puedes combinar prendas multicolor con otras prendas color neutro. Lo más recomendable es que no combines otros estampados con el multicolor ya que se verá un poco extraño. Lindas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas prendas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video lindas, espero les haya gustado y puedan inspirarse y armar outfits con prendas multicolor. ¡Un abrazo! ¡Chau! ¡Gracias!